El video de un usuario de tiktok donde va por la calle mientras dice haber encontrado una araña y al acercarse para intentar manipularla espera la reacción del animal, ha generado millones de vistas, en él asegura que se trata de un arácnido muy peligroso. A pesar de la incertidumbre que ha generado este clip en los millones de usuarios que lo han visto, en realidad es una araña gigante hecha de cáscara de coco, que gracias al gran realismo que tiene, ha desatado la aracnofobia de los internautas. Parte del encanto del video que lanzó la fama al tiktoker se logró por el tono de voz en el que maneja la situación, como si su vida corriera peligro por tratarse de un exótico y salvaje animal. El video ya cuenta con casi 67 millones de vistas, 7.2 millones de likes, 227 mil compartidos y 151 mil comentarios. Actualmente este clip tiene dos partes más que se han vuelto igual de virales, en los que se ve que el tiktoker perfeccionó su personaje, además de que su ingenio para asustar a los internautas ya contiene efectos especiales con sensación de movimiento y un espectacular brinco de la araña.